Allá vamos amigos, Bolo vs Psycho Además, como estamos viendo Como hemos visto justamente por ahí, tenemos también El filo de Jinxie, ¿vale? Esto fue hecho anoche, bueno, el día 7 a las 2 de la mañana, es decir, el día 8 A las 2 de la mañana, decir que ambos Son jugadores profesionales, es decir, los dos son jugadores Bastante potentes, vamos a decir así Sé el resultado, por desgracia, porque me he hecho spoiler Sin querer, y esto tiene que ser un duelo muy Épico, por cierto, Jinxie Volvió a batir récord, gracias por esta suscripción Compañero, confirmamos que funciona Ahora, estoy haciendo esto en directo, porque últimamente Bueno, me voy a poner en directo En principio todos los días y tal, y una pena Haberme espoilado del resultado, porque era bastante No sé, me hubiera molado, ¿sabes? El no saberlo, y así apostar Yo personalmente Claro, aquí no voy a hacer apuestas y tal En caso de que estés haciendo directo y tal, pero yo personalmente Hubiera dicho que ganaba Bolo ¿Vale? Antes de saber el resultado y tal, no voy a decir quién ha ganado Pero yo diría que gana Bolo ¿Vale? Pero estos Suscripciones, esos regalos son De ellos, ¿vale? Por desgracia, si alguien lo quiere hacer Pues perfecto, ¿vale? Si alguien quiere ganar, yo lo he encantado Vale, por cierto, siempre lo hacen En Oregon, ¿el por qué? No lo sé ¿Será actualmente el mejor mapa para Universo 1? Puede serlo Antiguamente el mapita de casa era el más chulo Porque era bastante pequeño, bastante... Había pocos recovecos para esconderse, estaba guay Sin embargo aquí Tenemos a un Duel de Titanes ¿Qué tiene Psycho, gente? Para esto, esto es Norteamérica Contra Europa ¿Vale? Norteamérica es... Bueno, sí, NA Sí, Norteamérica Que es Bolo Contra Europa Que es Psycho, ¿vale? Ay, perdón Que suena esto ¡Gracias! Digo, que suena ¡Ja, ja, ja! El de Flexi Me dio el regalo, tío Ahora veo que todo funciona Y aquí Por fin No vamos a ver Eso que veíamos siempre Con... ¡Qué buena, tú! Aquí no vamos a ver Eso que veíamos siempre Con Jinsei Que literalmente Lo siento mucho Pero cada vez que veíamos Un 1 vs 1 de Jinsei Con otra persona Si esa persona Era Spoyt y tal La otra persona Se veía comedida ¿Vale? Porque cuando Spoyt Estuvo jugando O cuando Jinsei Estuvo jugando Contra Spoyt Spoyt literalmente Iba a tu rata Aguanta para tal ¿Para qué? Para que no se viera Demasiada la desventaja ¿Vale? No grita Porque son las 2 de la mañana ¿Verdad? Bueno, a ver Allí temprano Serían las 8 y media ¿No? Jinsei ¿Dónde? Americano 100% Norteamericano diría Vale Que han quitado Un minuto De ronda Me apetece Me gusta Porque era demasiado Como un tío Droneaba durante un minuto Vale Solo vamos a ver El punto de vista De Polo Y la reacción De Jinsei Típico pixel Por eso el tío Se esconde Y además El típico pixel Que siempre digo Que hace Jinsei Y no sé cómo Pocas veces Lo mata La verdad No sé cuántas rondas Habrán puesto Seguramente A mejor de Oh Qué buena tío Qué bien leído Yo no sé cómo la gente Confía tanto en En la playlist Me parece horrible Esa escopeta Es no O sea En este momento Prefiero ir a Aguanta Para tener que ir con eso Yo eh Pero porque no confío En esa arma Pero estoy viendo Que siempre la uso La gente A ver La La reacción Ultra forzada De Jinsei A ver Un poco forzado Es verdad Gente O sea Ahora que lo estoy viendo así Ahora que estoy viendo así La reacción Es decir De normal Hemos reaccionado Como dos o tres veces A Jinsei Y siempre hemos visto Desde el principio Hasta el final Ahora como Vemos todo el rato La reacción de la muerte Es como Qué forzado ¿Verdad? Como Oh Polo Dime que no has hecho eso Oh Polo Dime que no lo has hecho Wow Como le faltan un par de cafés Yo creo Va escalando la reacción Claro Porque se va calentando Yo creo Porque voy viendo el chat Diciendo como que No sé Wow Gente Que no quiere hacer spoiler Tío Qué rabia Conocer el El resultado ¿No? De esto No salen las alertas Hombre Que no salgan las alertas Tío Es que Suena demasiado Glorida Un poco demasiado Vale Está biteando Para que el otro Le salga Está yendo Muy muy despacito Yo le he dicho Yo Alteniente Digo Eh ¿Dónde están jugando exactamente? Porque si están en diferentes continentes ¿Cómo va el ping? ¿Sabéis? No lo sé Y por cierto Hicieron más Más partidas O solamente una No lo sé Esas otras No lo sé Te caíste Güey Ay Yo esto lo hago mejor Borbolo Eres malo Capa pendejo Ahí va Contra una Solis Pues a ver Es buen Counter como tal Para 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 Jackal Siempre y cuando tenga habilidades activadas Si no pues Como Como a Zambomba Voy Prrr Y Fire Mira A veces que sabes que va Tú Entiendo que tiene un monitor De muchos Más Elcios ¿Verdad? De 240 240 Muy forzado ¿Verdad? Gente Me mola mucho Cuando dice Hace como ese Acento así Todo Grrr Como es con esa R Tan roja ¿Sabes? Fíjate Tío Yo pensaba Yo creo que aquí Le faltaban un par De monsters Un par De Un poco de cafeína A Jinzy Porque no creo que sea tarde ¿No? Me refiero Eso fue a las Ocho y media de la noche Que es cuando se hizo Ocho y media de la noche De allí De Norteamérica Que dije Uy Mamá Digo Espérate Ocho y media de la noche Me puse a ver así El cambio horario Y digo A ver que hora es aquí Por si lo puedo ver en directo Digo Las dos y media de la mañana Digo Te me cuidas crack A ver si sale en algún momento El tema de los pins ¿Vale? A ver que pin llevan Porque es raro Vaya Lo podéis amar o odiarlo Pero los 163.000 En R6 No se lo No se alguien Lo había acordado antes No, no Nadie Yo digo yo que nadie 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 Totalmente O sea Por eso Cada vez que Hablo de Jinzy Veo a Jinzy Y tal Siempre digo Tengo envidia de Jinzy Pero envidia de la buena ¿Sabes? De la sana No la envidia de Que asco De tío O sea Ojalá te lo meto eso ¿Por qué este tío tiene eso? No, no, no La envidia sana de Qué guapo ¿Sabes? En plan que ¿Cuántos números tiene el tío? Es una G36 El otro ¿Verdad? O es una O sea Una G36 Una Yana O es una As Es que hace tanto Que no juego con As Que no sé si As Tiene Claymore Diría que sí Que tiene Claymore Uy, uy, uy Ese Free Fire Ahí Bolo, eh Está nervioso, eh Tienen el modo nocturno puesto Es Apolo Creo que sí, ¿verdad? Y además Que en todo el medio Ni se esconde Ni nada Psycho O sea Me refiero Me refiero con lo del Modo nocturno Porque no escucho Realmente O sea No escucho muy bien Es como que está Todo el rato muy cerca Pero luego Realmente no está cerca 3-1 en el marcador Ay Espera A ver si podemos ver El pin de ambos Creo que en algún momento Creo que en algún momento Lo ha dado a A tabular No Ni como Atentos Iban a 85-90 Más o menos De pin O sea Pero los dos Veis aquí Cuando tú tenías la escopeta Pero ¿Por qué se acusa De apuntar aquí? También te digo una cosa No se ha escuchado Nada, eh Ambos a 80-80 y algo Yo creo que No está gritando Por eso Es que me parece muy raro Como está hablando Es como Es raro ¿Sabes? Está hablando muy de Un pacito muy bajo ¿Sabes? Me ha pegado una voz Que te cagas Lo he dicho Si ambos entonces Tenían el mismo pin Es porque Tienen que estar juntos Bueno juntos Me refiero En el mismo continente Si no es raro ¿No? Complicado Vaya Porque se me dice No, igual han quedado En un servidor En el que ambos Estén más o menos Con el pin Más o menos Sí Pero da igual Que no me va a hacer Casi de la ciudad Va a ser así ¿Puedo hablar así? ¿Por qué es tarde? ¿O porque está afazando Una de dos? No lo sé No lo sé Es que no sé De qué país es Jim Si la verdad Ah ¿Jim es europeo? Es que no lo sé Siempre me pregunto A ver De hecho Si es europeo Entiendo que habla así Porque eran Lo he dicho A las dos y media Tres de la mañana Estadounidense Entonces no entiendo No sé Porque ayer A las ocho de la tarde Amigo Bueno, a ver Ayer a las ocho de la tarde Hasta la gente Dormía No sé No sé Estadounidense Me da un miedo Cada vez que se pone La gente Con el chacal Tío Cuando oye Un enemigo cerca Cuidado Cuidado Radioactivo Man Utiliza Lo mismo igual que yo Para esconder el sonido Y para distraer un poquito Es que el humo Tremético está Muy bubeado Lo malo Que es que la pena Tiene demasiadas balas Tiene muchas balas Después de hacer El prefer que quiera Puede hacer el prefer que quiera Sin tener que arcar 50 balas de poder Dice que jacal no funciona Jacal no funciona Vamos Un segundito Gente Voy a poner sus títulos Que siempre lo pongo Pero nunca me Se me ha olvidado En este caso Lo vamos a poner en español O queréis que lo ponga En acervaillano Para mis suscriptores Acervayacos 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 De hecho yo no escucho bien Como se mueve O sea yo no escucho bien Al otro No sé si es porque tengo Floro en el embajador Ah vivía en Florida Pero se mudó Vale dice Vive cerca de Florida Vale Todos Estados Unidos Vaya Puede que esté malo También puede que esté malo Es que lo he dicho Me parece raro Pero es allí en sí Que ya nos asumimos Que todos tenemos Que está siempre al 100% Que todo está Vale Hemos estado Si tenemos mal día ¿Sabes? Todo mal día Por cierto Polo Estamos A 8 de enero Creo que ya Solo hay que quitar el árbol ¿Vale? Aunque también es cierto Que tengo envidia de ese árbol El mío es así pequeñito Es así pequeñito Pues que no Pues luego no tiene que recoger Tantas bolas Es el que quitar Un árbol así De pequeño Que ya te viene Con las luces Y con todas las cosas puestas Para cogerlo es Se lo cojo Lo meto en la caja Y listo O sea no tengo que hacer Nada más El sábado estaba con gripe Entonces eso Entonces eso Es que me resultaba Muy raro ¿Sabes? Me resultaba muy raro Verlo tan apagado Es que Gente Los que hayáis visto Las reacciones que hemos hecho Siempre al 1 vs 1 De Jinx Versus otra persona Siempre era súper Fermético Súper Azucarado Vamos a decir así ¿Vale? Y me resultaba muy raro Verlo tan silencioso Kevin se lo ha hecho El otro Uff Mamá No le veo No le veo Y lo que no sé Cómo no la mata el otro Se ha cegado Es imposible Otro se ha cegado Por el ángulo que tenía Aunque parece que Se ha cegado No lo sé Tiene el modo nocturno Pues esto ¿Verdad gente? Alguien sabe si pusieron Alguna regla No creo ¿No? O sea Es decir Se vale absolutamente todo Al final En el 1 vs 1 No hay Ninguna desventaja O ventaja Para ninguno O dos ¿Sabes? Todos tienen la misma ventaja Gracias compañero Por esa raíz Oh Uy Uy Que bueno igualmente Muy buena Muy buena Se ve un poco El paniqueo de ambos Muy bueno ese veteo Está muy complicado Es que te decía El tema de las reglas De personajes y tales Porque Te coges a un guarden Y realmente No te puedes hacer Ningún tipo de De counter Con absolutamente nada O sea Es decir Un guarden me parece El personaje más Perfecto para los 1 vs 1 Porque no tienes Ningún tipo de counter Es decir Si Algo no quiere abrir Los techos Los suelos Pero como cualquier otro personaje ¿Sabes? Te elijo a ti Brava O sea Yo me elegiría Sienta al guarden ¿Sabes? Yo estaba viendo Si habéis subido Un nuevo vídeo Y me encuentro con directo Excelente servicio Muchas gracias compañero ¿Sabes que pasa gente? Que antiguamente Os voy a decir un poquito Como funcionaba Youtube antiguamente Y es que Youtube Antiguamente Para que redundancia Tantas veces Antiguamente Notificaba Hasta 3 vídeos Del canal ¿Vale? Eso hace mucho tiempo ya ¿Vale? Youtube te notificaba O notificaba A los suscriptores tuyos Hasta 3 vídeos al día ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que eso desapareció Hace mucho tiempo Eso había desaparecido Hace mucho tiempo Y ahora funciona tal que así Pues te hackeo Ahora esto funciona tal que así Ojito que te hace valor Youtube notifica Hasta 3 vídeos Short Directos Al día Al suscriptor Pero No de tu canal Sino de todo Youtube Es decir Si esa persona Si ese suscriptor Tiene 200 suscripciones En canales y tal Le va a notificar En total 3 ¿Vale? Ya sea Short Vídeos o directos 3 ¿Qué ocurre? Que me da igual Literalmente poner a la misma hora Un vídeo que un directo Como en este caso ¿Vale? Como siempre 10 a las 4 de la tarde Y también es mi hora De inicio de directos ¿Vale? Es No es recomendable Ya Pero es que ¿Qué hago? Si no pongo el vídeo más tarde Da igual Si van a funcionar exactamente igual No van a notificar igualmente ¿Vale? Al final funciona todo así Tampoco me hubiera cogido Lo digo Si pudiese elegir Siempre lo he dicho En defensa O un lesión O un Bueno Un lesión si voy Uno versus más ¿Vale? Como hemos visto muchas veces Allí De uno versus cinco Cobres y tal Digo ahí Un lesión 100% Aquí Me pillo un guardia No puedo ser Contereado por nada Tengo uno con cinco Tengo C4 No sé Creo que es bastante bueno Aunque claro No puedes abrir rotaciones Es lo malo En ataque En uno versus uno Ahí va Como te ha puesto el Se está moviendo ¿Verdad? Sí En ataque ¿Qué personaje me elegiría En ataque, tío? ¿Qué personaje elegiréis vosotros? Gente Para un uno versus uno Es decir Tiene que ser un personaje Todo terreno Un personaje para todo Una Jhin Una Jhin Si el otro no tiene Un guardia Te pillas una Jhin Porque encima puedes verlo Con la fase de preparación El poder Bueno No sé cómo se llama El sexto lejito Era en Prodigital Pero aquí No sé cómo se llama Un back Un back Un back me parece bueno Y una ossa también, eh Pero yo creo que un back Fíjate Yo creo que el personaje perfecto Para el ataque sería Qué buen prefire El personaje perfecto Creo que sería un back Un glitch Un glitch No, eso parece guarro Al final No, eso es guarro Cada vez que hable Jhin Se va a intentar silenciarme ¿Vale? O no voy a hablar ¿Chico sabe dónde está? ¿En qué? ¿No hay un back? ¿En qué? ¿En qué? Sí Bueno, hay un back Nah, sí Nada, Gisi Tranquilo Chaval Yo creo que sería Un back Back o cero Un 0, no Un 0, no Un 0, no Claro que no Un back Es un personaje de todo terreno Porque te puede abrir Todas las posiciones Todas las cosas Tiene cegadoras, creo que sí, ¿verdad? Tiene Tiene todo Puede entrar por donde le de la gana rápidamente Puede cambiar rápidamente de la escopeta Digamos, a la arma automática Un cero no puede, ¿no? ¿Y en defensa cuál pondríais? En defensa Yo, personalmente O sea, ha pasado Ha roto Fendry Y ha roto cedido, seguro Sí, yo también anda aquí Es que digo, digo Una Solis por la P90 A ver, tiene muchísimas balas Y puedes ver cuándo va a estar droneando Si te tiene escondido drones Y lo está mirando, ¿sabes? Si te está plantando O un Fendry Un Fendry también es buena idea, sí Un Fendry totalmente Tienes cinco para ir utilizando siempre Vale, a ver si pone el tema del listado A ver cuántas rondas son En resumen Pensé que Psycho era listo Pero he visto que no Vale, pero no podemos verlo aquí ¿Verdad? Literalmente he dicho eso Pensé que Psycho era listo Pero no He dicho eso Desde que me cambié a PC Y no he volvido a tocar el juego ¿Y a qué ha jugado entonces R? A otro juego, ¿verdad? Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, si le es que yo lo vea Me enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Spawn Kill Hubiera molado mucho, ¿eh? Es que a ver Si ha puesto Este clip Justamente desde aquí Digo, pensaba que iba a hacer Spawn Kill Es algo, tío Y lo que digo siempre Una cosa que me gusta mucho Es que hayan puesto Eh Una ronda cada uno Es decir Un ataque Otro defiende Ataco Luego defiendo Ataco defiende O sea, un y uno Como era antiguamente R6 No que ahora A ver, está No está mal, ¿vale? El tema de que se ataque Tres, cuatro veces Y luego se defiende Tres, cuatro veces Pero esa idea De uno y uno Está guapo Me alegro de haberlo visto Aquí de Bolo, ¿vale? Jinsi no sé si había subido ya algo La verdad Pero Viendo que está así Bastante mal y tal Y por ejemplo De Bolo Tendrá otra vez Solis Va siempre con Solis El Malditos maderos Los maderitos Cómo hacen sonar Una pirometa seguramente O sea, en Solis Va a plantarle No va a ir a No, no va a ir a uno a uno Va a ir a plantarle Baitea Baitea Finca tampoco es bueno, ¿eh, gente? O sea, no sé por qué hace esto Y os explico por qué Finca no fue un personaje Para ir contra Me imagino que es Solis Y diría que es Solis ¿Vale? ¿Por qué? Porque al momento que tú te metes el chute Es decir, te metes la adrenalina Solis te ve en todo momento Donde estás Tenés en cuenta que Solis ve todo lo electrónico ¿Y qué es exactamente el chute de Finca? Los nanobox Que raro se me hace Que raro se me hace Que raro se me hace Que haces la silla Algo, Jinxie, por favor Hazlo todo yo, Jinxie Es que ya lo he conocido a Jinxie, la verdad Ya vamos a hacer muchas cosillas Ahí dejó su ping No me di cuenta Sí, no, obviamente se ha colectado bien Yo estaba resaltando la, digamos La ineficacia de esa finca como tal Es decir, tienes Tienes el mismo tiempo de preparación O sea, de ronda de preparación Intuye que sí, ¿no? Bueno, de hecho tendrás menos ¿Os creéis que no tienen nada? ¿No tienen fase de preparación? Puede ser también, ¿verdad? Vale, si no tienen fase de preparación Entiendo que se haya cogido una finca a ciegas ¿Vale? Aquí no lo sé Demasiado típico este sitio Para que el otro lo haga prefer ¿Ha pasado? No, qué buena ¡Vamos, Bolo! Disparó Disparó ante incluso O sea, pero no se ve ni aquí, ¿no? Ahí A ver si se ve Para yo ver los ping, ¿vale? Así tenerlo yo ahí como tal Creo que no esté de vosotros Pero apetece verlo Es que justo cuando pone el resultado Pone el zoom Un bug Un bug Bug es perfecto Lástima que yo soy Completo negado con bug, ¿eh? Mamma mía O sea, de hecho Bueno, creo que el vídeo de hoy es de bug, ¿no? Creo Diría que sí O sea, llevaba Aunque haya puesto en el título Lleva años sin utilizar a este personaje Me he puesto a ver Y el último vídeo De hace 11 meses Y antes de ese Dos años Eso sí, es cierto O sea, he utilizado una vez a bug Hace 11 meses 12 meses O sea, un año más o menos Y la antigua vez Hace dos años ¿Vale? Cuando veo O sea, estoy viendo a la misma polo Y me siento como Muchas veces como Cuando me estáis viendo a mí O sea, vosotros a mí Me decís Eh, caramelo Qué bueno oído tienes Yo no escucho nada directamente No estoy escuchando tampoco nada Te lo juro, ¿eh? Puede ser que tenga el volumen bajo Puede ser Que no escucho nada O sea, no escucho dónde están los enemigos Puede ser que lo tenga bajito Para así poder hablar Mientras están ellos de fondo ¿Sabes? Y 5 a 5 Cierto Van muy parejos, tío Vale Me gusta O sea, entonces Está guay O sea, de momento Me gusta O sea, no es un palición De uno a otro Tampoco me lo esperaba, ¿eh? Tampoco me esperaba Que fuera un 7-3 7-4 No, no No me esperaba tampoco eso ¡Córrele! Se me ha hecho escuchar algo por ahí Pero no lo sé Pues no, no he escuchado nada Es que fíjate con back Ya me contará Todo lo que puedes llegar a hacer, ¿eh? Ay, no he escuchado Lo que tenía el otro No va ni una sola vez A plantar bolo, ¿eh? No quería plantar Eh, rarete, ¿no? Como ha apuntado la pared ¿No? Eh, rarete Rarete Están bombas No, era broma No, va a hacer rato con Solís Va a hacer rato con Solís El Psycho ¡Qué bárbaro! Lo importante es escuchar a ti, guapo Eso es verdad Pero es que sabes que me pasa Que yo ahora mismo Como tengo esto de fondo Si yo lo escucho Me quedo callado, ¿sabes? O sea, si yo no escucho Cuando estoy hablando Me quedo callado, obviamente Ay, a ver ¿Se ha visto ahí? Ay Pues mira, así Tampoco hay mucha diferencia En 60-80 No hay apenas diferencia La verdad Es decir, 60 de ping bolo 84 Psycho No hay mucha diferencia Psycho es francés Oh la la Uh Ah, sí que tienen base Sí que tienen fase de preparación Entonces no llego a entender El finca de antes Bueno Aquí no se quiebra la cabeza tampoco Es decir, a los Tiene 5 La pone directamente En los 5 lugares Más críticos Serán bastante buenos Tiene que pisar los sesiones Tiene que romperlos Es decir, no puede pasar por ahí Sin Sin que se le aviste Está rompiendo algo Es máster Tiene un trío que sí Sí, es máster Apuesto 5 a 6 en el marcador No voy a darle al tiempo A ver, un segundito Ponía nuevo suscriptor Tal, tal No sé O sea que estaba regalando suscripciones Toco, toco, toco ¿Qué arma es esa? Que no identifico ni arma Tío Esto está pactado ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Dudo que esté pactado, gente Dudo, dudo mucho Tío, dudo mucho Se nota mucho cuando Mucho cuidado con eso Se nota mucho cuando Algo está pactado Al menos en este caso Os quiero entender Qué bueno Dime que eso está pactado Dime que lo te ha dicho Venga, me pongo justo aquí Imposible, está pactado ¿Ves? Imposible ¡Ah! Y empate ¿Qué más onda? Ahora entiendo que irá de nuevo ¿Verdad? ¡Ah, vale! ¡Uh, que llevamos la mitad! Vale, vale, vale No, no, no No, no, no Por ejemplo Cuando hicieron el Jinxie Versus Spoid Se notaba mucho Que Spoid no estaba jugando En serio Estaba jugando literalmente Con armas semiautomáticas Y solo aguanta Ahí se notaba Pero tú lo ves Es decir, no como esto ¿Sabes? ¿Tú no es como esto? ¿Eso es una ronda? Creo que esto es Última death Justo una ronda Eso es una ronda No creo, ¿no? Y otra vez el mismo mapa ¡Cámbien de mapa, por favor! Que os parecías a mí Cuando juego con suscriptores Que solo juega bien Realmente solo juega bien, ¿eh? Y luego Me acuerdo ayer Me vi un suscriptor diciendo He ido no sé dónde He vuelto Todavía sigo jugando en avión Digo, sí, amigos, sí Jugué la primera partida Y las dos últimas En el directo En avión Es un baiteo No se ha comido nadie Oh, qué bien lo hizo Y lo hizo muy bien igualmente Lo hizo muy bien, ¿eh? Lo hizo muy bien, ¿eh? Lo hizo muy bien, ¿eh? No se ha cegado Pues se ve que Queremos la verdad No se ha cegado en absoluto Las cegaduras están bastante Mal hechas Pero esto Soy yo El back Y tengo que pegarle Cuatro escopetazos Para adentrar No se ha cegado Oh, frontera Me gusta Venga Mapita nuevo Mapita nuevo ¿Un dock? ¿Qué es esto? La 6 son 1 La R6 No tiene 1.5 La MP5, no No tiene Creo que no, ¿verdad? Ah, sí, tiene Ah, cierto Tiene 1.5 El que tiene a 2.0 Es el Rook Sí, cierto, jefe Sí, cierto Bolo Este chavalito Parece que sabe Toma zambomba Parece que sabe Este yo creo que juega Un par de horitas al día Por lo menos, ¿eh? Qué buena Toma zambomba No se ha visto ni la cámara Mamá O sea A Psycho no se la ha visto Ni delante Ahí tiene un tiptop Listo Cómo le sabe Cómo le sabe Cómo le sabe Le dice a los tiptops Cómo le sabe Tío Un buen creador Corre, corre, corre Vale, puro espectáculo A ver Está bien intentado, ¿eh? Lo malo que el arma En la K Para controlarlo a esa distancia Está duro, ¿vale? Está duro Está duro Se agradece el intento Está bien bonito Que se mire por el show Pues me voy Me di la vuelta Ya Pues apunto Por aquí No puede Ay, bolo Nueve años jugando Y no sabes eso Spoiler Yo tampoco Ay, diá Cora No, qué nuevo es No, qué nuevo es Se dice Ay, se dedica a esto Y no sabe Qué se nos ha pedo hacer Spoiler Yo tampoco lo sabía Hubiera hecho lo mismo Ay Realmente soy yo, ¿eh? Gente No es coña Ahora os digo Que soy yo Que le doy para abajo Y disparo muy abajo Le doy para arriba Y me paso Pero un pixel Muevo así un pixel Y me voy todos metros Arriba y abajo Lástima Lástima Que no sale como esperábamos Ay Hay dos tácticas A ver, al final hay que ir variando Si vemos que no funciona Pues Literalmente Dos tácticasito Ir a romper por aquí Ir para el otro lado De hecho quería hacer eso Quería romper Pero es invertido ¿Ves que no funciona? Venga, no voy a estar Voy a ver si lo baiteo Hasta luego, Mayra Voy a ver si lo baiteo Y algo que me mire por esta ventana Cuando la Use on box, right Perdón, no sé por qué Polo, no se cambia la cámara Es decir, por qué no cambia No se pone modo espejo Es que es raro, ¿verdad? Gente Que está mirando hacia allá Yo, por ejemplo Tengo modo espejo en la cámara Pues está También te digo Que tardé mucho en cambiarlo ¿Vale? Porque no me acostumbraba A ver algo Por ejemplo, aquí ¿Qué veis? No veis NASA Veis a Sun ¿Por qué? Porque está en modo espejo puesto Esta, vosotros veis que es mi mano izquierda Sin embargo, es mi mano derecha Por eso conducí así con el terratome Y dice Melo, eres zurdo Pero No soy zurdo Aquí está raro Dice El espectador siempre lo ve todo fácil Estaréis jugando contra cualquiera de los dos Tiene que ser jodidamente tenso No, no, obviamente Obviamente Toma Díselo a Sun Un psicote Pues yo ahí no hubiera plantado Y soy mejor que Bolo Capa A ver ahora mismo Yo no voy a engañaros Iba a decir Tiene toda la ventaja Ace en ese momento O sea, tiene toda la ventaja el Bolo En ese momento Lo malo Que quiso ponerse a cubierto ¿Cómo? Yéndose por la puerta ¿Por qué? Porque si se pone a saltar Por donde había entrado Está después Y tal Entiendo Hiding with them I think that was That was the hot rotation It was just bunker, bro He literally just did not move from it Shaco ¿Qué haces? Se está haciendo Shaco, está flancing Shaco, what the fuck ¿Qué haces? Jackers are activating Bomb defuser Oh Dice que no hay nada Muy buena No Fuck me in the ass Y call me mario He might win this 2-0 He might win this best 3-2-0 You jump it Si, si salto, si Al tío Se va a encerrar A ver Se acaba de cargar el capa Que acaba de poner Vale, entiendo que es el mejor de dos mapas Es el 22, ¿no? Es raro, ¿no? Bueno, no, perdón, es... Ah, bueno, vale Entonces ya me he hecho spoiler Claro, se supone que es el mejor de tres Spoiler, acabo de liarla Spoiler, ya sé quién gana Aunque ya lo sabía, pero ahora lo confirmo otra vez Bueno, como se escuchan los pasos con el modo nocturno Es que barbaridad Y no usan habilidades de los agentes Y llevan el mismo cada rato A ver, que no usan habilidades de los agentes Bueno, permíteme que lo dute, ¿eh? Que yo creo que el back, si la escopeta, yo creo que no hubiera entrado donde ha entrado O el mozzi hackeando drones O finca con sus chutes O usan simples habilidades Lo que pasa es que permíteme, ¿vale? Que rompe una lanza a favor de, en este caso, del polo Que es el que hemos dicho antes Permíteme que dude de que pueda utilizar la hipodérmica Mientras está pegándose contra la king Que mala posición tiene, ¿no? La verdad Que mala posición tiene, tío Es que no podía hacer nada Estaba totalmente acorralado Cual ratita Qué pena No, carajo, usa todo lo que puede Agarra Junshii Y mira que lo ha hecho bien, ¿eh? Pero Es que tenía muy mala posición Si estaba por la ventana Estaba totalmente muerto Porque no sabía exactamente dónde estaba, ¿sabes? Nada, se ve Lo ha hecho muy bien Y vale Ah, dice Caramelo, por el momento no puedo Pero en cuanto pueda Me uno con un tier 5 Perfecto Increíble Por cierto Para aquellos que sean miembro en Youtube, ¿vale? Es decir, que den suscripciones en Youtube Tengo puestos ciertos vídeos Solo para miembros Pero esos vídeos como tal No son vídeos, ¿vale? Porque si os he dado cuenta Hay ciertas listas de reproducciones En este caso son las de los Shorts Que como en los Shorts No puedes poner miniaturas Lo que he hecho ha sido poner Vídeos Bueno Vídeos de 2 segundos ¿Vale? Metidos en esas listas de reproducciones ¿Vale? Y lo he hecho solamente Qué buena, tú Lo tengo en el Pifat Y he puesto esos vídeos Solamente para miembros Para que no se puedan ver ¿Para qué? Para que en este caso Pues se elijan las miniaturas Para hacer estas reproducciones ¿Vale? Si puedes poner miniaturas En los Shorts no puedes Al menos de momento Para todo el mundo Que haya una beta y tal Vale, pero de momento no está Mucho gracias Yaco Posiblemente le bajen la La fuente Ahora se ve que esta muy alta Qué bien Vamos, bien, bien Vamos, vamos, vamos Vamos Igualmente Al igual que con Twitch Que por cierto Posiblemente Si me pongas en directo Todos los días O como siempre Puede que hagas sorteos Todos los meses en Twitch Como antiguamente ¿Vale? Como hace años Qué buena Así muy buena Posiblemente Quiero decir que Actualmente Tanto los miembros de YouTube Como los suscriptores en Twitch No tienen ninguna ventaja Pero es cierto Que en Twitch Por ejemplo No ven anuncios Y si hago los sorteos Pues lo he dicho ¿Vale? Podría poner también Sorteos para YouTube Es que no lo sé Es que el tema de las suscripciones A No sé A un dólar ¿Sabes? Bueno, que realmente es como aquí No es nada Debe decir De él Por qué hizo lo del baño Porque le habló Lo que hacen a Psycho Al final son baiteos Es decir No sé exactamente Qué ha pasado Porque estaba con mi cosa y tal No sé Pero es un baiteo Es decir Creo que ha sido la jugada de Rompo a la derecha O rompo en un lado Con el back Y me voy por el contrario Sí, no Es que ha abierto rotación Ya bueno Es que el otro La idea era que el otro mirara Justo a la rotación que ha abierto No ha sido así Con una escopeta A ver Realmente como están saliendo las cosas Que realmente están todo el rato En fight De 4, 5, 6, 7 Mientras tanto mucho Una escopeta Está perfecto Grande Espérame por esos 3 mesardus El propio escucha sorteo Y de cabeza Qué grande Gracias por ver Qué grande Tío Spoiler Yo también lo haría Uy, qué pena Dudó Aquí dudó Bolo Dudó Por eso murió Sí Dudó Por eso murió ¿Para qué quiere más créditos? Eso es verdad ¿Quién ha dicho que iban a ser créditos? No, no sé qué van a ser los sorteos Posiblemente Lo haga como siempre 50 euros en Paypal Y el dinero A todo el mundo le gusta No vas a decir ¿Para qué quiere más dinero? No, no Siempre quiere más dinero La gente quiere más dinero Siempre El ganador de aquí El ganador de aquí Le da 10 suscripciones Al canal de Tal caramelo oficial En Twitch Creo que se llama Muy buena gente Ese chaval ¿Tú serías un bote En esta situación? No 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 Al final Una de las ventajas grandes Que tiene Que buena Que tiene bote Es que puedes inhibir Todo En este caso Una de sus grandes funciones Es la de inhibir Las paredes reforzadas No te va a dar tiempo Para reforzar casi nada ¿Sabes? De hecho Creo que tiene alguna regla Puesta para eso Porque no refuerzan demasiado Igual refuerzan solamente Dos Dos paredes y tal ¿Sabes? Ya lo he comentado antes El personaje que utilizaría sería Un warden Para Literalmente No tener miedo De los 1 vs 1 con cegadoras O Un lesión Que al final Pero lesión es más Para cuando estás contra muchos enemigos O está bien así Buah Tremendo palizón Le está pegando Psycho A ver Lo podemos ver en Bolo Está totalmente ya Está down Totalmente caído ¿Cuánto va? 4-2 Psycho Psycho Parecito Me da penilla Que estás así maldita No utilizaré ninguno de otros Lo he dicho Sería estos dos personajes Más de ahí no Se supone que es un 360 No, no Ya no creo ¿No? Voy a ver otra vez Voy a ver si es que está buscando drones O que está haciendo No, está buscando drones Creo, ¿no? Me imagino O sea A ver Sería el 360 más Joder Más de mano Lo que he visto en la vida Más ortopedio he visto nunca Está buscando drones Yo creo Sí, sí, sí Vale, vale No me cuadra ¿Sabes? No puede ser ¿Sabes? Parece mi prima chiquitita Vale, monopatín Para dar una vuelta Yo miré aquí Imagina Porque te puede ir por la puerta Y te comentero Y no lo escuchas No sé cómo de bueno o malo es esto Vale Solo ha reforzado O sea, solo ha puesto dos refuerzos Creo que el límite están dos refuerzos Porque nunca he visto Más de dos refuerzos puestos Cuando Jin se ha hecho El juego 1 vs 1 Igual, ¿eh? Dos refuerzos puestos No lo veis Pero bueno Hay ocho refuerzos activos De momento Oh, disponible mejor dicho Sí, sí, sí No, obviamente sí Estaba buscando drones Yo me llamo Vamos, polo, guachín Bien, bien Bien, bien Confío en el comeback Spoiler Hay que tocar Por si acaso Pero bueno Al final Si vemos la duración del vídeo Es mejor el de tres Y la mitad O sea, y la primera partida Así, la mitad del vídeo Pues es fácil Entender qué pasa Iba a tope, ¿eh? Iba a tope Es fácil, es fácil No lo agafes Pero ¿cómo voy a agafarnos Si ya sabemos Estadísticamente Ya se sabe Quién es el ganador Le sabe 100% Que viene Casi 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 A ver, toma la Me voy a parir Está nervioso Yo creo que ya está muy Como diría por ahí Muy hand down Muy Paso, tío Sí, no puede saltar Ni se Si lo escuché Ni se mueve Psycho, ¿eh? Sí que se está moviendo Pero se mueve tan despacito A buenas horas Mangas verdes Pero no sabe Absolutamente nada Lo mismo abierto Bueno, sería raro Que estuviera ahí En aduana Sería raro Es decir Teniendo aquí las bombas Es raro, ¿no? Lo vio Pellejo Vale, vale Vale, vale Córrele Qué lento va, ¿verdad? O sea, qué lento corre, ¿verdad? O parece que corre, claro Ay, qué mala suerte Qué mala suerte Con la candela, tío Madre mía Qué mala suerte Se la ha metido No sé si la he visto O la he ido de atrás, tío Mira, esta Que es la que tenía que haber caído Aquí justamente En este lado O incluso Haberse ido para el baño Un poquito Mira dónde va Se se la ha metido Poladronera Bueno, en fin, tío A la suerte Qué mala suerte Qué mala suerte Que vino a rotar Otra vez Toma, toma Muy bien, ¿eh? Me molaría mucho, gente Aquí ya no se ve Creo que antes teníamos Otro campo de vista Otro punto de vista Donde se le viene la mano A Polo Muchiréis ver Cómo ha estado Controlando el retroceso De todo eso, ¿sabes? Lo ha hecho muy bien Igualmente Psycho, ¿eh? A ver, al final Es que son dos Muy buenos jugadores Sí Uff Te lo digo Una cosa Tendría que haber muerto Hace mucho rato, ¿eh? O sea, le ha ganado Por completo La posición Psycho Sí, justo Es verdad Sí, es cierto No, no me he notado eso Es cierto Él se ha puesto A rodearlo En el momento Bueno Porque se ve que se tiene que quitar el lesio Lo ha hecho muy cierto No me he caído en eso Círate Con punto de vista ¿Pero qué rango es este? Claro, ¿ves? Lo típico Lo típico ¿Pero qué rango son estos dos? Pues si yo juego mejor Es que... Es que... Pues si vos creéis que ganarías un león O un oso Yo a un oso Si es chiquitito, sí En plan, se acaba de nacer, sí Y se la mata esta león Claro Si es un oso grande Es que los osos son muy grandes, ¿eh? O sea, que tú ves un oso así Andando como si fuera a cuatro patas Y dices, vale Es como la mitad que tú, ¿no? De a plan y tal Luego se pone de pie Y es como... Te me cuidas, crack Y a un león Ok, ok Ya Es que nos ponemos a pensar Que el punto fuerte De los leones Son las fauces y la boca Cuando también te dan las pezuñas Son una pesteridad Te hace así, pimba Te destroza Te destroza Es la clásica De la de manejar un avión de hombres Yo eso nunca lo he escuchado Lo escuché hace poco Por un clip que vi de... Bueno, de su momento De Willyrege y Fargan Plan Si el piloto de... Desapareciera Sería capaz de atirar un avión Fargan, ¿qué dijo? Por supuesto Él dice que sí Yo... Yo... Yo diría que no Ay... Ni me recuerda a los memes De Goku le gana Ah, pero en ese caso Es cierto, ¿no? Es diferente Sí, es cierto 3,60 Ahí está A ver, 3,6 Qué complicado lo lleva, ¿eh? No sé Yo personalmente creo que aquí Lo ha jugado bastante... A ver, lo ha jugado muy bien Psycho Eso hay que decirlo Pero creo que Bolo no ha tomado muy buenas decisiones En muchas de las cosas que ha hecho, tío Y lo he dicho Puede ser que estuviera... Se pusiera muy nervioso O hiciera... ¿Cómo decir? Se rindiera antes de tiempo Se nota mucho en la cara, tío Y el comentar que tenía El hablar Ha empezado como en no hablar mucho, ¿sabes? Eso se nota Dice, todos practicaron en el GTA para el avión Pero no con un simulador, ¿sabes? Que se piensa Que van a enchufar el USB del mando ahí al... Al avión Dice, el oso tiene la palma de la mano Como el pecho de un niño de 12 años Y unas uñas más grandes que los dedos de un adulto Y unas uñas más grandes que las uñas Y lo del pecho Me tengo que imaginar el pecho de un niño No lo sé Pero sí más o menos Como ha dicho la pezuña Como va a tener la palma O el pecho de un niño De hecho, por lo menos así, ¿no? O va a tener una palma así Bueno, no lo sé Nunca he visto... Bueno, sí, que he visto una son persona Pero estaba disecado Y era... Era en el museo británico The British Museum O sea, que sería algo como muy... ¿Sabes? Que sí, que sí ¿En serio? Yo le gano, 100% Sí, dos le ganó Pensaba que era más grande, le gano A uno más Supongo que depende del oso Sí, una y de puno creo que tenga esa zarpa También te digo No creo mirar el tiempo que lleva Pero veo muy mal a Polo, tío Una pena Oh, mamá ¿Qué haces, Psycho? Ya no puedo ver espectáculo Es raro eso que ha hecho Psycho, ¿no? Ha escuchado algo raro Se pensaba que para los metales ¡Para Psycho! ¡Para Psycho! Pero unos Grizzlies de esos flipas A ver Pero los Grizzlies son los más grandes del mundo, ¿no? Bueno, los más grandes del mundo no es el Polar No es el Polar, sí, ¿verdad? Pues si tan grandes y tan fuertes son ¿Por qué se están extinguiendo? Ah, venga Ojalá que matas, veo Es broma, es broma Es broma, Greenpeace, vale Tranquilos Detengan sus barcos Dejen de echarme agua No, no, te lo meto O sea, es que Cuando me vi A ver, en plan de tipo meme y tal Vale De poder vencer a un animal A un oso, no A un león Es que tampoco, tío ¿Cómo hay gente que cree eso, tío? Y lo peor Que la gran mayoría de gente Que opina que sí Que vencería a un oso O a un león En su vida se han peleado, tío En su vida Es que una barbaridad, tío Que cagada eso, ¿no? Claro Que cagada Eso, pues justamente eso En plan El listo de enemigos donde está, ¿sabes? Que miedo eso Porque es cuando vale a él ¡Ay! El culo, el culo, el culo ¡Ponete a curar! ¡Curate! ¡Joder! ¡Qué lento se mueve, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Tuviste la oportunidad ¡Qué pena! ¡Vamos, polo! ¡Acaba con él! ¡Acaba con el baguete! Dice, en su vida Dice, en su vida le han pegado a una persona Y quieren ganarle un oso un león Sí, sí, no, totalmente ¡Qué pena, eh! ¡Qué pena! Es una pena, gente Porque lo he dicho Desde hace, a lo mejor, cuatro Sí, unas tres o cuatro rondas El partido estaba finiquitado, eh Para eso, directamente Es como que he perdido Bastante la atención en el partido ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Tampoco hay mucha diferencia De ping Es decir, mientras que no sea De 120 Bueno, 110-120 Se empieza a notar Pero así tampoco hay mucha diferencia ¡Qué pena, de verdad! Personalmente Ya me spoileé Yo en su momento Es decir, creo que es esta mañana Cuando lo he visto Vamos a decir Vamos a ver lo que hiciera Fue de verte La verdad es que sí Fue muy entretenido Lo he dicho Yo desde... Antes de que empezase y tal Había dicho Vale, Bolo Bolo me parece muy buen jugador Me parece muy bueno Hay factores, ¿vale? Como por ejemplo Sí siento que Bolo Ha vuelto a hablar al competitivo Soyicon no lo ha dejado Pero yo iba con Bolo La verdad Mi corazón Decía que Bolo ganaba Pero no ha sido el caso Amigos Like por supuesto Aquí al canal de Bolo Y por supuesto También al mío Porque esto se subirá Para YouTube Ahora Si los servidores de Remusysitch Nos dejan jugar Jugaremos Y si no Pues jugaremos personalizadas Con Bayern Que estuvieron bastante divertidas Amigos Un placer Y así que sí Vamos a jugar ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo